Guayara Merín 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 Por tu arroyo cristalino El puente cariñoso Y el gran Mamoré Es la cachona del gran Mamoré Incesante que grita volver Y las palmeras que agitan Sus ramas al viento Nos dicen adiós Y una pelada que abrazo Y solloza no pienso olvidarla jamás Y el corazón del viajero Muy triste y llorando Promete volver Música 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 Música